San Galala es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por Beatriz, yo que soy Esperanza y Ana. Esta asociación surgió hace dos años cuando yo y mi hermana nos fuimos a África de voluntariado. A raíz de ahí y de ver la necesidad que surgía y que vimos, empezamos a plantear la construcción de aulas educativas. A la vuelta, cuando volvieron a España, nos juntamos y vimos que esto que habían empezado, que empezaron de manera totalmente altruista, vimos que no se podía quedar ahí, que teníamos que llegar a más y teníamos que hacer más. Entonces ahí fue cuando ya decidimos hacer una asociación en condiciones de forma legal y hacer como que todo el mundo viera lo que estábamos haciendo y la necesidad que había en este lugar. Entonces ahora nuestra asociación se llama San Galala y estamos empezando a hacer eventos solidarios para recaudar dinero y mandar todo el dinero allí a Malawi, a la zona de Licuni. Nuestro primer evento fue en enero. Nos juntamos con unas chicas de Pamplona que estuvieron haciendo un teatro y explicamos un poco ahí el proyecto también que estábamos empezando a hacer. Entonces ahí recaudamos dinero y pudimos acabar una de las aulas que ya había empezadas. Entonces ahora con este evento que estamos haciendo ahora, la Maratón Solidaria de Spinning, queremos empezar a construir otro aula educativa y nuestro objetivo es seguir haciendo eventos solidarios y también concienciando a la gente de que allí hay mucha necesidad. Y también queremos hacer ver que nosotras ahora mismo estamos aquí, pero como ellas han estado viviendo allí, tenemos gente de confianza, que sabemos que todo el dinero llega allí y que no se queda nada por el camino, ni nada, que muchas veces no sabemos si realmente llega, si tal. Nosotras tenemos gente de confianza ahí, sabemos que llega, tal. Luego su hermana, que es la otra componente del grupo, ahora en verano se va a volver allá y se queda ya viviendo allá. Entonces, Espe y yo estaremos desde aquí gestionando los eventos y luego estarán allí todo lo que le mandemos, pues siguiendo construyendo aulas, comprando materiales y todo eso. La gente por ahora nos está abrazando súper bien, estamos contando con el apoyo de mucha gente, tanto de nuestro pueblo Valtierra como de los alrededores. En esta Maratón, por ejemplo, nos han prestado las bicis de varios pueblos como Valtierra, Arguedas y Milagro y la verdad es que están respondiendo súper bien. El cariño se nota muchísimo en la gente, el amor con el que se están mostrando todos, súper bien, estamos súper contentas. Estamos muy contentas y estamos muy agradecidas también. Os vamos a explicar un poco qué significa Sangalala, que es el nombre de nuestra asociación. Sangalala es una palabra muy típica de allí, de Malawi, que significa sonríe frente a las adversidades, sonríe aunque estés triste, siempre mira hacia adelante. Entonces, es un significado muy bonito que queremos transmitir también a la gente, que pese a todo, pues que siempre hay que mirar hacia adelante con una sonrisa y que todo se puede. Así que nada, gracias a todos por participar y que los niños y niñas de allí de Malawi están muy agradecidos con vuestra ayuda. Si alguien quiere contactar con nosotras para cualquier cosa, puede contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba sangalalamalawi, número de teléfono 650-901-028 y correo electrónico sangalalamalawi, arroba gemel.com ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.